¿Cómo podríamos entonces aprobarlo? Imposible en estas condiciones. Y por eso defendemos el legítimo rechazo que vamos a hacer como parlamentarios de un proyecto que no es en abstracto, es un proyecto de ideas matrices específicas de un gobierno de derecha que tiene convicciones distintas a las nuestras. Bueno amigos, escuchamos a Gabriel Boric donde cuando él era diputado se opuso a una reforma tributaria que estaba presentando Piñera, no es así, y la validó porque dijo que ellos estaban en el legítimo derecho a oponer esas cosas, pero ahora hizo todo un escándalo y están culpando incluso al propio Piñera de haber sido el responsable de que fracasara este proyecto de reforma tributaria. Ahora, de este cambio de gabinete podríamos rescatar el cambio de la canciller Urrejó, la que dejaba mucho, pero mucho, mucho que desear y que lo cambiaron finalmente por Alberto Van Klaveren que había sido ya subsecretario durante el primer gobierno de Bachelet y también fue agente de Chile ante el tribunal de la Haya. Es un tipo que no se puede desconocer la que tiene una vasta experiencia. En todo caso, yo creo que de cualquier forma acá esto es mejor que lo que había. Ahora, pero podríamos decir que es el único cambio significativo porque el otro cambio es el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Cultura, que Jaime Aguirre es una persona que ha manejado canales de izquierda con tendencia progresista e izquierdista. Por lo tanto, van a reforzar finalmente el área izquierdista y no hay, desde mi punto de vista, ningún aporte. Ahora, es importante señalar que este señor, Alberto Van Klaveren, que va a aparecer por acá, y que fue finalmente nominado o asume como Ministro de Relaciones Exteriores, fue como porque no pudo ser nombrada una persona que ellos querían nombrar. ¿Y de quién se trata? El gobierno de Gabriel Boric quería nombrar a Marta Mauras como Ministra de Relaciones Exteriores para seguir con este tema del feminismo y en todo orden de cosas en la moneda. Pero simplemente la tuvieron que bajar porque resulta que ahora, como están los tuits, empezaron a revisar, a hacer un chequeo de los tuits que ella había escrito y había tuits incluso donde ella hablaba en contra de los carabineros. Por ejemplo, sin entrar a inspeccionar otros tuits, pero tenía una vida de tuits, por así decirlo, un currículum de tuits bastante negativo donde demostraba que era una persona totalmente izquierdista, hablaba en contra de los carabineros. Por lo tanto, sus antiguos tuits también a favor de la migración irregular y iba a ser la canciller, la encargada de las relaciones internacionales de Chile y tenía muchos tuits a favor de la migración irregular y también donde se condenaban, por ejemplo, a carabineros. Y por esa razón, se dice que a última hora fue bajada esta mujer llamada Marta Mauras de la nominación al Ministerio de Relaciones Exteriores y en ese caso tuvieron que poner a don Alberto Alclaver que al parecer no tenía ninguna yayita, como se dice comúnmente en su Twitter. Así que eso es finalmente lo que pasó en el Ministerio de Relaciones Exteriores. por eso finalmente nombraron a este señor como... pero no era la primera opción que manejaban. También es necesario señalar que la diputada Pamela Giles que fue ampliamente atacada por el comunismo, por Carol Cariola, por Lorena Pizarro, en fin, por todas las comunistas casi la encerraron ahí porque ella simplemente no apoyó la reforma tributaria. Ahora ella está criticando el doble estándar, especialmente del actual presidente de curso Gabriel Boric. La diputada Giles se defendió de los duros cuestionamientos que ha recibido por no dar su apoyo al fallido proyecto de reforma tributaria que era una miseria para nuestro país. A través de su cuenta de Twitter, la parlamentaria del Partido Humanista ha replicado una serie de publicaciones y videos de las actuales autoridades principalmente de Gabriel Boric. Recordemos que el pasado miércoles el gobierno no logró conseguir todos los apoyos necesarios en la Cámara de Diputados para que se aprobara la idea de legislar uno de sus proyectos emblemáticos, es decir, la reforma tributaria. De hecho, solo faltaron dos votos para conseguir la luz verde, por lo que todas las críticas apuntaron a las diputadas Mónica Arce y Pamela Giles y Viviana Elgao, quienes prefirieron no votar a favor y tampoco prefirieron no votar. en protesta en protesta esto se supone por el duro entrevero que tuvo el ministro de Educación Marco Antonio Ávila con la diputada Viviana Delgado que se sintió ofendida por una discusión con el ministro de Educación se sintió ofendida al ministro de Educación pensamos que lo iban a sacar pero ya se supo que no va a salir pero seguramente lo van a tener ahí en la cuerda floja y también se supo que Gabriel Boric personalmente lo había retado fuertemente por esta razón por ese entrevero que hubo entre el ministro de Educación y Viviana Delgado se dice que estas diputadas se abstuvieron de no votaron de alguna forma se escabullaron simplemente y no votaron a favor de este proyecto de ley así que se dice que hasta este momento la parlamentaria humanista no se ha referido directamente a lo sucedido sin embargo ha utilizado su cuenta de twitter para acusar un doble estándar especialmente del presidente de curso Gabriel Boric el primero de los posteos corresponde a un video de mayo de 2019 que fue el que les puse al comienzo del video cuando el entonces diputado Gabriel Boric hizo una y se usó la palabra para justificar su decisión de rechazar la reforma tributaria durante el pasado gobierno de Sebastián Piñera asimismo replicó capturas de pantalla de otros tuiteos donde el ahora jefe de estado insistió en su postura contra el proyecto rechazar la idea de legislar es una legítima decisión en función de la evaluación del contenido de un proyecto determinado no es pereza no es no se confunda con cosas que debiera saber escribió eso también lo escribió como ustedes pueden ver acá voy a dejar el tweet Gabriel Boric el año 2019 es decir lo que está haciendo criticando en este caso Pamela Giles es que cuando ellos quisieron oponerse a una reforma tributaria que era mucho mejor como la de Sebastián Piñera se opusieron y nadie los criticó nadie le fue prácticamente a pegar como lo intentaron hacer con ella en fin así que eso está pasando vimos para terminar que en los cambios que hubo de gabinete no hubo nada espectacular es decir no pasó lo que todos queríamos que pasara por ejemplo que de una vez por todas George Jackson se fuera para su casa por ejemplo no pasó eso o que se fuera Camila Vallejo es decir que se fueran todos no pasó lamentablemente tanta suerte no hay y podríamos decir que lo único relevante fue el cambio del ministerio de relaciones exteriores donde entró Alberto Bacláveren en el lugar de la señora Urrejola pero esto fue de rebote de carambola como se dice porque ellos querían poner a Marta Mauras que es una persona que estuvo a favor de la podríamos decir de la inmigración descontrolada y que también atacó a los carabineros en su tweet y a esa era la persona que querían poner de ministra de relaciones exteriores luego se dieron cuenta de estos tweets y dijeron bueno acá nos van a hacer como se dice comúnmente acá en Chile pebre con todos estos tweets y la tiraron para atrás y rápidamente fueron con una carta segura como era el señor Alberto Bacláveren que lo sacaron directamente de la universidad donde era profesor titular bueno queridos amigos a las personas que pasan por primera vez por el canal los invito a suscribirse a dar like y mañana seguramente seguiremos analizando este cambio de gabinete donde lo más relevante fue el nuevo ministro de relaciones exteriores que asume y la cartera finalmente de relaciones exteriores nos estamos viendo y la cartera y la cartera Gracias por ver el video.